Este complejo está ubicado en la comuna Pechiche, a 12 kilómetros del cruce a Chanduy. En una extensión de 12 hectáreas podemos encontrar un laboratorio arqueológico, un auditorio, una casa etnográfica y el museo denominado El Mogote, y en su interior existen 10.000 años de historia. Además podemos encontrar el 95% de la vegetación endémica del sector que caracteriza al bosque seco tropical. Nos encontramos ahora en el Museo de los Amantes de Zumpa, reconocido a nivel nacional e internacional y uno de los más visitados no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Durante excavaciones en 1970 en el Cantón Santa Helena, arqueólogos encontraron restos de una pareja abrazada y junto a ellos siete rocas. Este hallazgo fue bautizado como Los Amantes de Zumpa. Con ese nombre se hizo conocer este museo que se construyó en el mismo sitio del hallazgo y que abrió sus puertas en 1996. Tenemos el cementerio, casa campesina, el área etnográfica, la navegación. El museo atiende de martes a domingos y recibe a centenares de turistas. Aquí los vestigios datan de 8500 años antes de Cristo y evidencian la evolución de los primeros habitantes en estas tierras. Estamos en el Museo Paleontológico Megaterio, dentro de los previos de la Universidad Estatal Península de Santa Helena. Todas las osamentas encontradas en este museo fueron halladas en el 2003 durante operaciones petroleras en el Cantón La Libertad y que evidencian la existencia de megafauna en el territorio peninsular. Encontramos plaquetas de pampaterio o armadillo, encontramos molares de caballo americano y aparte de eso, un esqueleto de cuatro metros de alto único en el Ecuador que pertenece a un perezoso extinto. Estos tres museos son una muestra de la cultura e historia que contiene la provincia de Santa Helena y que está esperando por usted. Claro, que vengan a visitar aquí a nuestra provincia de Santa Helena y principalmente a los museos porque son muy interesantes. Para El Ciudadano TV, con cámaras de Miguel Ángel González, Javier Druet, habla Santa Helena.